De las cosas de la vida Que a uno le puede pasar La cosa más divertida La que les voy a contar Andándome yo paseando Junto a la orilla del mar Con una hermosa sirena Que acababa de pescar De pronto pasaba un tipo Tan fuerte como Sansón Yo nunca me imaginaba Que fuera mariposón A mi linda sirenita Aquel tipo expresó amor Y ella le dijo un piropo Oigan lo que contestó Ah, sí, chulis Pero qué mejor que te contestó Adiós, muralla Yo no soy muralla, tonta Soy Mireia ¿Ves? Ah, sí, chulis Te atraes Marip, marip, mariposa Soy marip, mariposón Marip, marip, mariposa Soy más fuerte que Sansón Marip, marip, mariposa Soy marip, mariposón Marip, marip, mariposa Soy más fuerte que Sansón Y ahora las mariposas alzan el vuelo y dicen ¡Al sí, al sí, al sí! ¡Al sí, al sí, al sí!